Está hablando el Ministro de Educación, Eduardo Peta, está Carlos en el lugar, así que tomamos ya la señal, Carlos, adelante. Hablando del tema de educación, justamente. ¿Y que estarían construyéndose? Sí, está hablando el Ministro de Educación, Eduardo Peta, se hace aquí en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes. Una charla informativa sobre los kits escolares, la entrega que se está realizando, la meta del MEC es terminar para el 21, justamente esta entrega, y que todos los chicos inicien las clases con sus útiles escolares ya en aula. Pero vamos a escuchar lo que está manifestando en este punto el Secretario de Estado ya sobre la infraestructura escolar. Para la educación, y esperemos que ustedes puedan acompañar y percibirlo del trabajo. Ministro, ¿cuáles son las zonas más complicadas en cuanto a infraestructura refiere? Y todo el país, todo el país. No podemos decir el país tiene un lugar con mayores problemas. También vamos a informar, porque nunca se hizo un trabajo así planificado con gobernaciones e intendencia, nosotros hemos hablado al asumir con los gobernadores, con intendentes, donde también se tienen aulas e infraestructuras totalmente terminadas y muy buenas construcciones, que están hechas por intendentes y gobernadores. También estamos clasificando imágenes, ubicación de escuelas, y hacer la gestión transparente pública para que también los medios puedan hacerse eco de esas infraestructuras. Hay 66 municipalidades que no rindieron cuenta con FONACIE, y creo que dos departamentos. ¿Cómo toman ustedes eso? No, y es una rendición de cuenta que le impone la ley. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vos no podés exigir. Aclarar lo siguiente. La ley de FONACIE dice que son tres instituciones las que ejecutan los recursos de las binacionales, de la binacional Itaipu, que son el famoso FONACIE. Ahí está. Educación, allí tenés a las gobernaciones y a las municipalidades. Eso está por ley. Entonces, yo no puedo revertir lo que es la ley que hoy le establece a esas instituciones municipales a rendir cuentas de cada una de esas inversiones, y si no hay rendición de cuentas, no hay desembolso. No hay desembolso. Entonces, ahí también hay que meter y aclarar que el alimento escolar, famoso merienda escolar, ¿por qué el MEC no interviene? Porque el MEC solamente tiene asunción por ley. Entonces, nosotros sí podemos tener buena noticia de que por primera vez, cuando arrastramos una deuda de años de 89 mil millones de guaraníes, que también vamos a mostrarles a ustedes, 89 mil millones que se te deba a vos que sobre el proveedor, yo no sé si Vox, tu empresa, va a tener mucho ánimo para venir a proveernos el 219 por falta de pago. Así hay muchísimas empresas en el interior. No, nosotros hoy estamos dispuestos a decir que vamos a entrar deuda cero, primera vez, toda esa herencia de deuda que hace de que el proveedor diga, yo no quiero entregar en el 219 y a él se la adjudicó. Imagínate si no se pagaba. ¿Cómo se va a garantizar que ese proveedor que cobró va a repartir finalmente los productos minizó? Es que siempre repartió, nunca se le pagó. La denuncia dice esa cosa que nunca llegaba a los quies escolares. No, no, estamos hablando de alimento, de alimento escolar, no de quies. Por eso, ¿qué quiere decir alimento escolar? El alimento, no, el alimento llega, eso está chequeado en Asunción, está chequeado, llega el alimento, solamente que no se le estaba pagando. Entonces, ¿qué pasa si no se le pagaba esa deuda arrastrada? Y vos me decís, ¿y por qué no se pagaba? Y eso es una cuestión de gestión. Hoy se paga, hoy la empresa que provee merienda y provee alimento en Asunción, 100% garantizado, que además tienen el dinero que se le debía y van a garantizar. Esos son gestión, los otros, transparencia que queremos hacer hoy un día. ¿Cuántos alumnos están dentro de este beneficio? Y ahí tengo los datos, te voy a pasar exactamente los datos de cuántos son los niños que reciben la merienda y el almuerzo escolar. Otra gestión también importante es haber logrado que el gobernador de Misiones y los 10 intendentes de Misiones se pusieran de acuerdo. Esa es la voluntad política que pedimos a todo el país, todos los políticos del país, intendentes y gobernadores, de ponerse de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo en Misiones y se tiene el 100% garantizado de todas las escuelas, todos los alumnos, merienda y almuerzo escolar en Misiones. ¿Qué te permite? Te permite que podamos hablar de jornada extendida, que implica que el niño se vaya a la escuela a las 8 de la mañana y sale de la escuela a las 16 horas, con actividades en la tarde, donde no va a llevar las tareas, donde va a hacer deporte, donde va a haber inglés, donde va a haber artes, donde va a haber un montón de actividades diversas, que él va a estar en el colegio, ya habiendo desayunado, habiendo almorzado, y papá y mamá van a decir, mire, yo le tengo a mi hijo en mi escuela, yo puedo dedicarme a trabajar ese tiempo sabiendo que mi hijo está seguro, que está teniendo los refuerzos escolares para el mejoramiento del aprendizaje, pero eso se logra cuando tenés el almuerzo garantizado durante todo el día, que le va a tener al chico en la escuela, y la voluntad política de un gobernador con 10 intendentes que espero que todos los demás puedan imitar. Ahora, Ministro, con relación al dato que hay en 16 departamentos que no cuentan con el tema de FONACI, ¿cómo se trabajará al respecto en este sentido? Nosotros estamos ahora recibiendo el reporte del por qué no hay desembolso desde Hacienda, si hay alguna intervención de Contraloría, en cuanto a, no son 16 departamentos, municipios, que están teniendo esas dificultades, y lógicamente planificar, si va a llevar su tiempo, planificar para que, para este año, los recursos del MEC sean utilizados en esas escuelas. Y otro detalle importante, que también yo quiero aclarar, porque es importante, porque necesitamos de todo. En serio les digo, necesitamos que todos sumemos en este tema de la transformación educativa, porque nos afecta a todos. Queremos mejores ciudadanos, mejores ministros, mejores políticos, mejores periodistas, y eso pasa por la educación. No, no, en serio, pasa por la educación. Y dije, ministro, político, pasa por la educación. Yo creo que ustedes tienen hijos y quieren lo mejor para sus hijos y lo que más aman. Entonces, cuando hablas de educación y de infraestructura, hay 1.100 colegios que no tienen título. Entonces, hoy la ley no te permite poner un ladrillo cuando estás construyendo propiedad que no es del MEC. Entonces, tenés un tema que encontrás con que don González hace 60 años donó el predio y se construyó seis aulas. Y don González falleció. Y después tenés que entrar como MEC dentro de la sucesión. En algunos casos, el hijo don González, uno de los hijos dice, no, yo quiero dinero. Papá ya murió. No, pero papá donó la escuela. No, no, yo quiero dinero. Entonces, estamos interviniendo en juicios sucesorios. Tenés otros casos donde el colegio está en propiedad como este. Este lugar donde están ustedes, acá, donde estamos todos, esto está en la Secretaría Nacional de Deportes. Este predio, esto que está acá, PRODEPA, que es del MEC, está en propiedad ajena. Entonces... Ministro, disculpe, disculpe, ministro. Sobre estas 216 aulas, ¿se garantiza que los chicos no van a verse afectados en su inicio de clases con las aulas prefabricadas? ¿Y qué tan grave es la situación de estas aulas y en cuánto tiempo se estaría terminado? Te explico todo el resto porque si no, me cortas. Y justamente ABC Público. Te explico. Si vos tenés aquí, ahí van a mirar el techo de esta parte, de esta institución, tiene problemas. Yo vengo e intervengo a esto y esto es propiedad ajena. Entonces no se puede intervenir porque tengo una limitación y una prohibición legal. Ayer me van a denunciar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con un decreto del Poder Ejecutivo que la Secretaría Nacional de Deportes transfiera al MEC la propiedad y allí el MEC invierte y cambia este techo. Entonces, porque publicaron ustedes. Y así tenemos el caso de don González que está en su sesión. El caso de esto que está en otra repartición del Estado y tenés propiedades, escuelas que están en predios municipales. Entonces, eso se hace desafectación por ley. 1.100 instituciones educativas en ese caso, donde hicimos un convenio con la Clibana Mayor de Gobierno para titular. Cuando tenés todo titulado, invertí, vos tenés los recursos a invertir. ¿Vos piensas que a la gente le importa eso? La gente dice, no, pero acá cámbiame el techo. Sí, pero escúchame, no me importa tu problema legal. La gente no le interesa y tienes razón. Pero 1.100 escuelas que hace tanto tiempo nadie regularizó. Entonces, tenemos que regularizar para invertir, porque hay 1.100 escuelas que están, como la de Villarrica, que ustedes publicaron, que no tienen título. Y vos mirás y es lamentable, vos decís, yo quiero intervenir. ¿Qué hicimos para eso? Pedimos un dictamen de contrataciones públicas y sí se nos permite poner las aulas prefabricadas. Entonces, ahí buscar la estrategia jurídica y administrativa para sí poner las aulas prefabricadas, claro, incorporar ahí y suplir esa necesidad. Hay que tener que hacer una gestión y unas maniobras para no quebrantar la norma y abastecer y suplir esa necesidad. Y eso es más lo que quiero que ustedes nos entiendan y nos acompañen, porque nos afecta a nuestros hijos y queremos lo mejor para nuestros hijos.